Seguimos los dos días desde la Montaña Mágica de Siloé, Cali, Colombia. Hoy es martes 3 de octubre de 2013. Pedalazos por la vida, pedalazos por la salud. Desde la urbanización Venezuela, Parque Venezuela, aquí en la Comuna 20, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé. Y ya concluyendo nuestro ciclo de ejercicios, el día de hoy, martes 3 de octubre, una temperatura benigna y los niños como ustedes pueden observar allí haciendo los ejercicios diarios en cualquier parque, en cualquier país del mundo encuentran estas máquinas saludables. Solamente es tomar la decisión. Tómate 5, 10, 15, 20 minutos, media hora, 20 minutos de tu tiempo y dáselo a tu cuerpo. Si tienes un cuerpo sano, vas a tener una mente sana. Imposible tener una mente sana si tu cuerpo está herido, si tu cuerpo está dañado, si tu cuerpo está cansado. Así que las dos cosas son importantes. Pero es importante tener buena salud. Si tienes buena salud física, tienes buena salud mental. Hoy es martes 3 de octubre de 2013. Y estamos concluyendo hoy con nuestros ejercicios. Mire, como lo decíamos, también podemos montar en bicicleta, como está viendo el abuelo que va con su cicla haciendo el ejercicio. Puedes caminar, puedes trotar, puedes hacer abdominales, puedes hacer flexiones, cualquier tipo de ejercicio que hagamos diariamente, nuestro cuerpo nos va a ayudar. Muchas gracias por vernos y anímate a dar el paso adelante, a hacer los ejercicios como los hacemos nosotros diariamente para motivarte. Muchas gracias por vernos. Chao, chao. Y si te mando más videos, puedes estar el resto del día, la tarde y la noche de hoy.